Dime qué quieres hacer, quién tú quieres ser En tu mano está el poder Hasta donde quieras ir Tú vas a llegar, lo vas a conseguir Mira afuera y mira adentro también Tú bailas el cien por cien Si estás sola, solo piensa en quién A ti te hará sentir bien Solo para, para, slow down Solo frena, digo para, para Verás que vale la pena, aprovecha de la ocasión Sigue tu corazón y guíate por tu intuición Cuando estemos libres, agren y puedas abrazar a tu friend Sigamos haciéndolo bien Dime qué quieres hacer, quién tú quieres ser En tu mano está el poder Hasta donde quieras ir Tú vas a llegar, lo vas a conseguir Dime qué quieres hacer, quién tú quieres ser En tu mano está el poder Hasta donde quieras ir Tú vas a llegar, lo vas a conseguir Que sigamos siendo profundos y tomándonos el segundo Para pensar en los demás, que no se olvide más el quedarnos bien juntos Que sigamos siendo imperfectos, sigamos teniendo defectos Pero por lo menos querernos lo mismo que en los peores momentos Aprovecha de la ocasión Sigue tu corazón y guíate por tu intuición Yeah, yeah, yeah Cuando estemos libres, agren y puedas abrazar a tu friend Sigamos haciéndolo bien Yeah, yeah, yeah Una mano al corazón Por los que ya no están Dentro siempre estarán Dime qué quieres hacer, quién tú quieres ser En tu mano está el poder Hasta donde quieras ir Tú vas a llegar, lo vas a conseguir Dime qué quieres hacer, quién tú quieres ser En tu mano está el poder Hasta donde quieras ir Tú vas a llegar, lo vas a conseguir Yeah, yeah, yeah